Evangelio de hoy jueves Isaías capítulo 40 versos 28 y 29 Acércate a la fuente de vida Hoy quiero preguntarte ¿Cómo está tu estado de ánimo el día de hoy? ¿Te sientes cansado? ¿Ya no te sientes a gusto con las cosas? ¿Sientes que ya no eres el mismo? Seguramente escuchaste estas preguntas Y a todas tuviste que decir Sí Y llegaste hasta aquí Porque ya no aguantas más esa fatiga que te consume Y necesitas que Dios hable a tu vida Sientes que necesitas con urgencia Volver a aquel estado en donde te sentías muy bien delante de Dios En el libro de Isaías capítulo 40 versos 28 y 29 Dice ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno El creador de toda la tierra Él nunca se debilita ni se cansa Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento Él da poder a los indefensos Y fortaleza a los débiles No sé por lo que puedas estar pasando Pero es probable que justo hoy Te sientas no solo con cansancio físico Sino también con cansancio mental, emocional y espiritual Tal vez por falta de descanso O por muchos pensamientos inadecuados Y frustraciones que te han llevado a un estado de ánimo muy bajo A estrés A sentirte ansioso O a llegar a una depresión Y ahora ya no disfrutas de las cosas Porque tu agotamiento no te lo permite Pero no te preocupes El cansancio es un estado con el que todos los seres humanos lidiamos todo el tiempo Es más fácil cansarse y desanimarse Por las muchas situaciones del día a día Que estar animado Dios nos creó con esa particularidad Y vemos la vida de Jesús Que es Dios hecho hombre Podremos ver lo natural que es estar cansados En el Evangelio de Juan capítulo 4 verso 6 Dice Allí estaba el pozo de Jacob Y Jesús cansado por la larga caminata Se sentó junto al pozo cerca del mediodía Experimentar la sed y la fatiga Es algo que Dios formó en el cuerpo de las personas E incluso eso tiene propósito en nuestras vidas Si observas con detenimiento Hay dos cosas para resaltar En lo que este versículo enuncia Acerca de lo que hizo Jesús Posteriormente a estar cansado La primera fue sentarse junto al pozo Y la segunda es que sucedió al mediodía Esa hora en la que no hay sombra en ningún lugar Las escrituras nos narran Esto que sucedió camino a Galilea en Samaria Una población cuyos habitantes Tenían diferencias y conflictos con el resto de judíos No era un escenario cómodo para Jesús Pero fíjate como la decisión de nuestro Señor fue acercarse al pozo Ni siquiera tomó el trabajo de sacar agua de allí Él solo se acercó a esa fuente de agua No había sombra y de seguro pedirla en cualquier casa samaritana Era una labor perdida Dada la enemistad Entonces solo se sentó justo al lado de ese pozo Después de ese instante Sabrás que Jesús conversó con una mujer samaritana A quien le profetizó acerca de su vida personal Y le enseñó que Él era la verdadera fuente inagotable de agua viva Y que no importaría a partir de ese momento El templo en el que adoramos a Dios Sino que lo realmente importante Sería que lo adoráramos en espíritu y en verdad Es decir, obedeciendo a su palabra y poniéndola en práctica Amado hermano, en el día de hoy Jesús una vez más a través de su vida Nos enseña que lo más importante No es evitar el cansancio O preocuparse por sentirlo Como si fuéramos a quedar cansados para siempre No, tenemos un Dios que es todopoderoso Que no se cansa y que no olvida Ni una sola de nuestras fatigas Además, es supremamente normal vivir aflicciones De hecho, es necesario Si no fuera por el cansancio que sintió Jesús en ese momento Él no hubiera decidido acercarse a la fuente Y por tanto, no hubiera podido bendecir la vida de aquella mujer con su palabra de amor Por eso, te invito a que primero reconozcas que tus fuerzas No provienen de tu esfuerzo humano Sino que Dios es quien te da el vigor para continuar Debes aceptar que si has llegado hasta donde estás Si has avanzado, es porque ha sido Dios dándote las fuerzas necesarias para hacerlo Y si hoy te sientes cansado Tienes que comprender que Él está dispuesto a fortalecerte Para que no te detengas Para que sigas adelante No te preocupes más Dios sabe todo de ti Él sabía que te ibas a cansar Que tus fuerzas te iban a fallar Que te ibas a desgastar y a derrumbar en medio de la prueba Por eso te prometió que daría nuevas fuerzas a los débiles y cansados como tú Tu cansancio tiene propósito Solo acércate a la fuente de vida Reflexión y oración final Quizá hoy te sientas cansado Agotado de esperar una respuesta Cansado de los problemas constantes que experimentas Cansado de intentar hacer las cosas bien Y no ver resultados que quisieras Cansado de luchar todos los días y pasar desapercibido para todos E incluso sentir que también para Dios Pero, mi amigo, hoy te digo algo No te preocupes más por cómo te sientes Todos nos hemos sentido cansados en algún momento de la vida Pero es necesario que no te rindas Porque tú no has sido llamado a desfallecer Sino a ser valiente y avanzar Porque recuerda que Dios te dio espíritu de dominio propio Y no de cobardía Recuerda que hasta nuestro amado Jesús Sintió el agotamiento E incluso esa fatiga Tuvo un propósito de amor en su camino Ahora, Él mismo nos revela Que es su palabra y su amor la fuente inagotable de agua viva En el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28, dice Luego dijo Jesús Vengan a mí todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Es aquel que vivió la fatiga Quien ahora se convierte en un manantial de alivio Para todos los que en él creen Y nos asegura Que todo aquel que beba de su agua Nunca jamás tendrá sed Dios se presenta hoy para recordarte Que Él renueva tus fuerzas Quizá pienses que ya no podrás volver A aquel estado en el que te encontrabas Sin embargo Dios es experto en hacer todas las cosas nuevas Y restaurará en ti toda la energía Y el ánimo que tenías Pero para ello Necesita que tu corazón Haya una disposición sincera y total Para que Él pueda orar Toma la decisión de declarar para tu vida Cosas positivas Habla la palabra de Dios No desfallezcas Pelea la buena batalla Que el cansancio jamás te aleje de la victoria Y que no impida que tus sueños se hagan realidad Declara que tu fe está más viva que nunca Que no estás desanimado Que eres fuerte e invencible en Dios Porque Él mismo vino para multiplicar tus fuerzas Nunca olvides que Dios da esfuerzo al cansado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas ¿Te sientes cansado? ¿En cuál área de tu vida quisieras que Dios te diera descanso? Es hora de alzar la voz para hablar con aquel Que tiene agua de sobra para aliviar tu fatiga Confía en que tus fuerzas serán renovadas Y toma la decisión de sentarte a su lado para conversar Dile Amado Señor En este día necesito recibir tu promesa de multiplicar mis fuerzas Te ruego que aumentes mi vigor Y renueves mi ilusión para seguir luchando Quita de mi vida todo cansancio Todo agotamiento No solo físico Sino mental y espiritual Reconozco que sin ti soy débil Pero tus fuerzas me llenan de vida Qué hermoso regalo me has dado el día de hoy Poder entender que aunque tuviste cansancio Y experimentaste la fatiga Tu decisión fue no separarte de la voluntad de Dios Padre Hoy puedo ver que todas mis aflicciones tienen un propósito Puedo comprender que mi mayor interés No debe ser desgastar mis fuerzas para aliviarlas Una a una buscando sombra en cualquier lugar Hoy puedo ver, amado Dios Que si solo decido acercarme diariamente a la fuente de agua viva Que es tu palabra Entonces podré empezar a ver como cada una de mis batallas Empieza a tener un hermoso sentido de transformación De madurez y de crecimiento espiritual en Cristo Jesús De manera que ya no tendré que hacerme daño Intentando solucionarlo todo Intentando que todo funcione Sino que ahora serás tú Haciendo maravillas con mi cansancio Tal y como lo hiciste con tu amado Hijo Jesús Que pudo bendecir a una mujer de una población conflictiva En medio de su agotamiento Gracias por tu revelación Señor Ahora sé que a diferencia de mí Tú nunca te cansas Y por eso nunca descuidas mis necesidades Puedo descansar en ti Sabiendo que a la larga Al igual que como sucedió con Jesús La sed pasará a un segundo plano Y será saciada Cuando reciba de tu parte Tu precioso propósito En el nombre de Jesús Amén y Amén Amado hermano Recibe el agua refrescante de vida eterna Que nuestro Señor Jesús Te presenta el día de hoy Yo te invito a que no dejes pasar esta oportunidad Para poner en sus manos todas tus fatigas Este es justo el momento En el que su amor se puede perfeccionar En todas las áreas de tu vida Serás lleno de un amor inagotable Que aliviará todas tus heridas Por eso Te invito a que me acompañes A ver el siguiente video En el que seguirás aprendiendo A recargar tus fuerzas en Dios Todopoderoso Recuerda suscribirte Y dejarme un comentario Te dejo el video en la tarjeta a continuación Para que puedas escucharlo Bendiciones 30 oraciones de la mañana Para poner tu día en las manos de Dios Un libro que te ayudará a construir tu vida Bajo la protección del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!